Bienvenidos a mi canal, el día de hoy te voy a enseñar este sencillo diseño a rayas y si quieres saber cómo hacerlo sigue viendo este vídeo. Lo primero que vas a necesitar es de tres a cuatro esmaltes de diferentes colores y vas a elegir cuál es el que vas a utilizar como base y ahora vas a aplicar una capa de esmalte en un tapete de silicona o en una bolsita de plástico. Vas a aplicar una capa, vas a dejar que seque y aplicas una segunda capa para que no quede muy delgado. Te recomiendo que lo dejes secar por toda la noche para que te asegures que seque muy bien y una vez que seque lo retiras del plástico y cortas tiras del tamaño que tú quieras y asegúrate de no hacer esto que cuando las cortes caiga una encima de otra porque si no se pegan y no te van a servir. Y como siempre voy a estar aplicando una base para proteger mis uñas y como color base voy a elegir este color rosa. Aplico una capa, dejo secar y aplico una segunda capa. Y bien, como el esmalte que había cortado se me pegó y no pude trabajar con él, tuve que volver a empezar y dejar secar esmalte y ahora utilicé una bolsita de plástico. Y a mí se me hizo mucho más fácil así. Ahora lo que hice fue cortar tiras muy delgaditas porque como mis uñas no son muy largas, pues para que se pueda apreciar bien los diferentes colores. Otro tip que te paso es de que te asegures de que el esmalte no esté muy delgado porque si no cuando seque y lo quieras cortar se te va a quebrar de esta manera. Y ahora lo único que tienes que hacer es ir pegando las tiras de colores de la manera que tú quieras. Te va a quedar algo de esta manera. Y ahora para cortar los excesos puedes ayudarte de un saca cejas, un empujador de cutícula o bien unas tijeritas. Después voy a estar aplicando una capa de este esmalte para aplanar la superficie y que el diseño se vea más liso. Te recomiendo que utilices una brochita y un poco de acetona para limpiar los bordes y el área de cutícula para que tu diseño se vea mucho más limpio. Y ahora para finalizar voy a estar aplicando este esmalte con terminado mate. Y así queda terminado este diseño. Si te gustó no olvides darle like a este video y antes de irte suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por ver y yo te veo en otro video.